e e e e e e e e e el diablo esa tipa está rara está como sonando la mira cruzó la calle sin mirar es un santísimo que dio la escuela teatro que aburrimiento bueno hermano tu no sabes que yo vino a menores caminando por allí la calle como sonámbula eso la juda tiene loco a ti esta mas loco que yo esta mas loco esta mas loco que la tipa que yo voy caminando por allí tu sabes como lo vamos a hacer primero vamos para Punta Cana o luego vamos para la boda de tu prima nos vamos para la prima mía si verdad si yo acabo de conocer a toda tu familia verdad buena 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 que lo que manito que lo que patrón dime a ver y tu que lo que vámonos para la boda que te dije la fiesta estoy haciendo unos planes con ella y no voy a poder salir pero quedamos en ella no me hagas eso a mi da un segundito mamule esperas tu me hagas eso tampoco quedamos de ir estoy buscando lugares para pedirle matrimonio a ella pero quedamos que vamos a salir no me hagas eso a mi lo mejor que me ha pasado a ella manito oíte pero podemos llevarla a ella no es que yo no te voy a poner guantagorro a ti para allá es que no te voy a poner guantagorro a ti para allá manito no me hagas eso a mi tu lo que tienes que hacer es buscar una nuvia pero tu siempre andas conmigo en todo lugar donde quiera que yo voy tu estas conmigo no me hagas eso pero ella me acaba de cambiar la vida estoy buscando un lugar para Punta Cana para pedirle matrimonio a ella entonces me cambiaste por ella entonces no no es eso pero tu tienes que entenderme me llego el amor me llego el amor bendición en su relación ya tu sabes nos vamos ahorita esta bien íbamos a salir pero mejor estoy haciendo los planes contigo mira como es la vida el amigo mio así conmigo desde chiquito andamos juntos para todos los lugares se consigue una novia mira ahora dice que no quiere andar conmigo me quedé yo solo fija todo el mundo con novia al menos yo pero eso se va a acabar yo me voy a conseguir una novia yo hoy me voy a conseguir una novia yo le voy a darme otra vez yo también puedo hola huele rico ¿verdad? ah y tu eres de por aquí ah casualmente yo ando buscando una novia como tu así tu tienes novio? no tu quieres ser mi novia? si te veas ah porque mi amigo tinto tener novia entonces como yo no tengo yo me siento mal tu sabes porque no tengo novia entonces ya tu vas a ser mi novia ¿verdad? vamos de una vuelta si y por que tu me abuelita así? te gusta el olor mio ¿verdad? ah pues vamos de una vuelta ven que linda tu eres yo siempre quiero tener una novia así como tu porque porque yo nunca la he tenido o sea yo mi amor que te pasa te gusta mi amor? mi amor no pero muy rápido tranquila todo a su tiempo vamos primero a conocernos tranquila wow ese perfume que yo compre está nítido parece si mi amor nosotros tenemos que llevarnos bien oh pero y que es lo que te pasa? pero espérate que es muy rápido que es lo que te pasa? te pasa algo? pues tu estas como rara que es lo que te pasa dime? pero dime que te pasa? wey por que te va? wey ya se fue ya esta como rara también como se me quisiera comer Dios mío ya me iba mi casa yo, que tal que tal me doy me doy me doy hola ¡Suscríbete al canal!